Para mí es un gusto y un honor tener la oportunidad de inaugurar estas obras donde la demanda mayor es que la movilidad ciudadana pues pueda transitar por calles pues dignas. Aquí pusimos todo el esfuerzo para que esta obra que comprende alrededor de 11 cuadras sin duda marcará trascendencia y es lo que nosotros nos propusimos desde el primer día de nuestra administración. Vamos haciendo que Córdoba tenga el renacimiento acompañado de todos los ciudadanos, lo mismo las altas montañas que la zona urbana. Hoy seguimos entregando obra aquí en el municipio de Córdoba. Hoy le tocó a la Colonia México junto a la Colonia Los Filtros también con una inversión de 6 millones 585 mil 333.42 pesos con una meta alcanzada de 9 mil 544.61 metros cuadrados de pavimento con carpeta asfáltica, 2 mil 325 puntos metros lineales de pintura de guarnición. Esta obra es de gran calidad y va a beneficiar a los habitantes de la Colonia Los Filtros y de la Colonia México. Córdoba, juntos por el renacimiento.